El UNICEF ha impulsado diversos proyectos a favor de la niñez y la adolescencia en nuestro país. En este caso, la institución donó equipos que serán destinados en los hospitales públicos para los cuidados intensivos neonatales, explicó la señora Regina Castillo. Gracias a CISMED, que fue la que donó el financiamiento para la compra de este equipo y para la capacitación de todo el personal de las 13 maternidades y sobre todo de los 7 hospitales a los que va a ir el equipo CIPAP. Así también, Castillo hizo referencia al apoyo brindado para una investigación efectuada entre el 2016 y 2017 en 13 maternidades que cuentan con unidades de cuidados intensivos. Una alta tasa de mortalidad neonatal del 6%, ingresaron 23.829 y fallecieron 371. Un 30% de los niños con buen peso, entre 2.000 y 2.500 gramos, fallecen por causas evitables. Las principales causas de muerte fueron malformaciones congénitas, problemas respiratorios e infecciones neonatales. Regina detalló el resultado de dicho estudio, que estuvo a cargo de neonatólogos de Argentina. La investigación se llevó a cabo por tres neonatólogos argentinos y tuvo como objetivo principal responder a tres preguntas esenciales. Una, ¿cuál es la tasa de mortalidad neonatal en bebés menores de 28 días? Dos, ¿cuáles son las principales causas de muerte en estos bebés? Y tres, ¿qué debemos de hacer para prevenirlas? Dentro de este estudio, incluye algunas recomendaciones, como el fortalecimiento de la detección temprana de las malformaciones congénitas y evitar las enfermedades respiratorias a través de la maduración pulmonar con la suministración de corticoides durante el embarazo en caso necesario.